Víctor Cedrón, Fernando Canales y Horacio Benincasa son parte de la Selección Sub-22 que se prepara para los Panamericanos de Toronto. El técnico Víctor Rivera viene trabajando con un plantel de 30 futbolistas. Fuerte trabajo tiene en estos meses Víctor Rivera, técnico que tiene a su cargo la Selección Sub-20 y también la Selección Sub-22, que se prepara para competir en los próximos Juegos Panamericanos. Precisamente el chino Rivera hizo una convocatoria de 30 jugadores, con los que viene entrenando por estos días en el campo de la UPC debido a que la Selección de Gareca se encuentra en la Virena. Entre los jugadores citados por Rivera destacan Víctor Cedrón y Juan Morales de la Universidad César Vallejo, los aliancistas Juan Diego Lee y Fernando Canales y el defensa de universitario Horacio Benincasa, entre otros. La Sub-20 trabajará hasta este viernes en Chorrillos y luego volverá a la Virena para continuar con sus trabajos a la espera de la lista definitiva que irá a los Juegos Panamericanos Toronto 2015. La Sub-20 es la sub-20 ¡Gracias!